El año pasado se produjeron más de mil bajas de oficio en el padrón municipal. Así lo ha confirmado este viernes el portavoz del Gobierno, que ha recordado que la labor de choque se realizó en los pasados años y que a día de hoy se puede afirmar que ya no existen pisos pateras en la ciudad. Concretamente en el año pasado creo que nos acercamos a las mil bajas de oficio por falsos empadronamientos. Esto es un operativo que no va a cejar, tanto la policía local como los servicios correspondientes de la ciudad no van a cejar en esto. Hoy en día ya no hay ninguna casa en Ceuta que tenga 20 habitantes, ni muchísimo menos. Es decir, ya no existen pisos pateras. Actualmente ha explicado el número de bajas de oficio se ha ido reduciendo, pasando de las más de cuatro mil del primer año a las mil de este. Jacob Achuel ha insistido además en que la existencia de estos falsos empadronamientos a quien acaba perjudicando es a las personas que sí viven en Ceuta. Cada vez probablemente tengamos menos anualmente, menos bajas de oficio, pero sencillamente porque cada vez hay menos empadronamientos ficticios. Pero no vamos a cejar, no vamos a cejar porque los empadronamientos ficticios van en merma, en perjuicio merma a los ciudadanos ceutíes en cuanto a sus derechos. El portavoz del Gobierno ha explicado que estas inspecciones se realizan de modo aleatorio, que la policía local visita en varias ocasiones hasta tres el domicilio en cuestión y que de no encontrar a las personas que se supone que en el residen, se pone en contacto con los vecinos. Finalmente, si no se logra comprobar que estas personas viven en dicho domicilio, se las expulsa del padrón municipal. Gracias. 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 Gracias.